Bien, y continúa la preocupación en las autoridades del Hospital San Francisco, pacientes con traumas por accidentes en motocicleta y además pacientes por dengue, principalmente niños y que ya sus papás los traen con varios días de que les ha estado dando fiebre, ya con un tanto descompensados. Aún no se ha dado ninguna defunción, pero existe la preocupación y se hacen las recomendaciones del caso. Influencia de pacientes siempre, como les repetía en múltiples ocasiones, este es un hospital que más que todo es de trauma, aquí vienen muchos traumas y la población en general no está haciendo caso omiso al uso de casco, no están haciendo uso de su casco, entonces por ende vienen traumas craneales que tienen que ser referidos a Tegucigalpa, que eso se llama TEC, que son traumas cerebrales. Entonces hay veces que son leves, que se le puede dar manejo aquí en el hospital, a veces moderadamente, para no despacharlo para Tegucigalpa, pero a veces vienen en grado severo. Sé que nos están viniendo muchos casos de dengue, nada más que es un dengue que no es grave, sin signos de alarma, pero sí, ya tienen fiebre, malestar general. El dengue se caracteriza porque es la enfermedad quebranta huesos, entonces el paciente desde que llega le dice que le duelen los huesos, tiene dolor retroocular, si le duele atrás de los ojos, entonces ya uno ya va por signos y síntomas que es un dengue. Niños, se está contabilizando bastantes niños, entonces le pedimos a la población que, miren, generalmente el niño no es el que va de paciente, sino que son los padres los que llevan al niño, le pedimos por favor a los papás que lleven los niños a tiempo, porque muchas veces, muchas veces el niño lleva cuatro días de enfermedad, cinco días de enfermedad y aparecen de un solo, un sábado en la noche que el niño está grave y lamentablemente a veces no se puede hacer mucho porque el niño ya lleva cinco días de enfermedad y en cinco minutos o quince minutos de que el médico lo va conociendo no le va a resolver. Doctor, ¿preocupa esta situación que pueda salir de las manos por el comportamiento de no llevar a tiempo a los niños a buscar la atención y que se llegue a complicar como el 2019 que muchos niños murieron? Claro que sí. Deben, desde el primer signo de alarma que tiene el niño fiebre, no deben esperar a ver si se le pasa con acetaminofén. Deben acudir o al centro de salud más cercano o en dado caso, si están cerca del hospital, pueden acudir al hospital. El hospital siempre está abierto para la población. Entonces, por favor, traigan a sus niños a tiempo porque a veces hasta el adulto espera cinco días ahí encamado a ver si se les resuelve o no y lamentablemente a veces terminan con un dengue grave y terminan hospitalizados y no queremos eso porque ustedes saben cómo es la situación a veces aquí en el hospital, que el familiar quiere estar adentro mientras está hospitalizado su paciente. Desde el departamento de Olancho para Noticias Eloisa Matute. Gracias por ver el video.